Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros para arrancar de a dos, como siempre, como todas las semanas en este mes de diciembre ya. Y bueno, gente, estamos nosotros con un programa muy lindo, se los cuento en un ratito nada más. Es momento de agradecer, como siempre, a nuestra querida Eliana Palacio por este lacio y el make-up. Muchas gracias, Lili Palacio. A las chicas también de Mírame, ropa y accesorio. Esta ropa que me encanta, que está divina. Muchas gracias a ellas de la ciudad de la banda y de la ciudad de la banda también. Las chicas de Victoria, calzados, esos zapatitos que tengo, puesto que lo van a ver, que están mortales. Bueno, todas las chicas que están, como veníamos diciendo, con promociones por el tema de las fiestas. Así que tienen que aprovechar. Y tienen que aprovechar esta entrevista, también esta charla que estamos ahora por tener. Ella es la profesora Claudia Tarchini. Muy querida, muy conocida aquí en nuestra provincia, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con la prevención de adicciones. Profe, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Susi. No, por favor. Estamos luchando con la cucaracha, pero ahí la ponemos bien. Ya estamos bien. Profe, ¿cómo...? A ver, vos sos profe, profesora... Para la enseñanza primaria. Para la enseñanza primaria. ¿Cómo nace esto de la docencia en vos? Yo creo que fue... No había demasiadas opciones en ese momento. Además que creo que siempre me gustó esto de compartir los aprendizajes, lo que sabía. Esto de buscar caminos y acompañar a personas, más allá de que la docencia la ejercía muy, muy poquito, muy poquito tiempo. Pero creo que era la única opción en su momento, dado el lugar donde vivía y las posibilidades que tenía. Que yo nací en el interior, en el interior bien profundo. ¿De dónde sos vos, profe? El lugar, el campo se llama El Remanso, departamento de Atasmisqui, donde nací, estuve mis primeros tres o cuatro años de vida. Luego ya crecí en Guanaco Sombriana, o sea, porque me quedaba la escuela muy lejos y mis padres, creo que tenía cuatro años, cuando ya quedé en la casa de unos tíos para poder ir a la escuela. En ese momento que comencé la escuela, ahí siendo muy pequeña todavía. Sí. Y ahí, cuando estabas en la escuela, ¿cómo eras? ¿Eras inquieta? ¿Eras tranquila? ¿Quieres enseñar? Yo no tengo muchos, muchos, muchos recuerdos. Crecí en un lugar donde estábamos un montón de niños. Éramos, creo que crecimos junto con, en la casa de Primi, creo que éramos unos 20 niños creciendo ahí. Jugábamos en los juegos del niño, pero en el interior, en el campo. Yo recordé, hay una frase que dijo una vez hace mucho tiempo, cuando estaba trabajando en Añatuya, un docente, y él decía, siempre hablamos de los niños de la calle, pero muy pocas veces se recuerda a los niños de los surcos. Y la verdad que a mí me significó muchísimo, porque los niños en el campo, bueno, ahora ya no tanto, pero los niños en el campo nacen y crecen y ya hay una tarea que tienen que hacer y que tienen que trabajar y que ese ser niño transcurre mientras acompaña a los adultos a realizar su tarea. Es una infancia totalmente distinta a los chicos. Es una infancia totalmente distinta. Nosotros con mi hermano en las vacaciones íbamos a visitar a mis padres, podíamos recién en ese tiempo estar con mis padres, o sea, que estábamos solo en el periodo de vacaciones, en mi caso por más tiempo. Y también, ¿no? Yo siempre valoro muchísimo a mis padres. Que esto que hablábamos un poquito recién fuera de cámara, de lo que significa el amor incondicional y que ellos nos dejaron para que nosotros pudiéramos hacer de nuestro destino, de nuestra vida, algo diferente con lo que significa dejar a un hijo para que pueda ir a la escuela o para la razón que sea, pero separarse de un hijo tan pequeño en pos de su bienestar. Exacto. Y sintiendo todo el tiempo su presencia. Y en ese momento pensar que alguien de mi generación, creo que soy la única que terminó la escuela secundaria, o sea, en todo lugar, y por muchos años más junto con mi hermano. Porque tampoco estaba muy bien visto el hecho de que te manden a la escuela cuando vos te quedas trabajando, hablando del lugar de los padres. Así que eso agradezco infinitamente a mis padres. Claro que para ellos debe haber sido muy difícil. Soy por hoy y los chicos terminan la secundaria, por ahí tienen que viajar y les cuesta un montón, nos cuesta como padres, imagínate. A los cuatro años. A los cuatro años. A los cuatro años. ¿Te cuesta dejarlos en el jardín de infantes? Tal cual. Tal cual. Y las recuerdo, las recuerdo a mi madre con ese no querer mirar para poder dejarnos. Exacto. Y yo eso, me imagino con mis hijos y valoro, valoro ese tamaño de amor y esa fuerza que también es la que me llevó y que siempre lo tengo presente porque estando luego ya aquí en Santiago, haciendo la secundaria, pero la secundaria la hice aquí en Santiago. ¿En dónde la hiciste? En el Colegio del Centenario, mi amada Cente. Qué linda. Cuando ven esta imagen, ¿qué ven? ¿La inmensidad? ¿La lejanía? ¿La nada misma? ¿O tal vez dos niños perdidos? Lo que yo veo, yo veo una imagen del interior profundo de Santiago del Estero, centro-norte de Argentina, en un contexto geográfico, económico, social, sumamente difícil. Los primeros dos años fueron en Loreto y luego en el Colegio Secundario de la Centenario. Pero pensarnos nosotros en esto de poder volver los fines de semana para ayudarlos en las tareas que ellos hacían porque sabíamos cuánto significaba y cuánto esfuerzo significaba que nosotros pudiéramos estar aquí. Así que muy agradecida y honrando la memoria de ellos dos. Qué lindo. Profe, bueno, eso es tan importante, ¿no? El hecho de valorar, reconocer y honrar, como dices en este caso, la memoria de tus papás. Y cuando nombraste lo que es el Colegio Centenario, ¿no? Que estiste aquí en la secundaria. ¿Con quién vivías cuando estabas aquí, cuando estabas en la secundaria? Con una hermana de mi papá, Sarmiento y Garibaldi, que era élida, que era maestra. Ella era maestra y ya había crecido también aquí. También con historia creció con sus tías. O sea, antes era muy difícil poder pensar en hacer un... Por eso, en esto que a veces me toca trabajar con los chicos que hoy tienen los agrupamientos, donde los docentes van itinerantes a las distintas localidades. Y Dios mío, digo, o sea, tener hoy esa oportunidad que antes era impensado. O sea, antes el desarraigo, y aún así se siente el desarraigo cuando ya van a la universidad. ¿Vos te imaginas eso cuando eras mucho más pequeño? Así que aquí fue con esa tía, con la tía élida. Bien. ¿Y terminaste la secundaria? ¿Cómo eras en la secundaria? ¿Eras tranqui? ¿Te encantaba salir? No, eras muy tranqui. Tranqui. Muy, muy tranqui. Porque pasaba eso. Nosotros vivíamos pensando que llegue el fin de semana. Para irte para allá. Para irme. Y ojo, que nosotros, Cacorba, que era el colectivo, yo lo tomaba aquí. Mi hermano Loreto, nos bajábamos tipo 12 de la noche. En la ruta 9 y teníamos que hacer casi 20 kilómetros caminando para poder llegar a la casa de mis padres. Entonces llegábamos al amanecer, pero lo que significaba poder... Para esos 20 kilómetros. Lo que significaba poder volver y acompañarlos en ese poquito que... En ese fin de semana, o sea, porque el domingo era otra vez la ruta de regreso y tampoco había transporte, o sea... El mar de Dios. El mar de Dios. El mar de Dios. ¡Gracias!